Martín, ¿dónde estabas? ¿Cuántas veces me jugué la piel por ellos? Y al final sufrí yo, no sufrieron ellos Me educaron bien, pero si me tratan mal Al final lo que tendrán son solo malos sueños Son solo malos sueños, de los que seré dueño Los dudas te lo enseño, no lo hago por un Grammy Lo hago porque a mí me gusta el gremio Y aunque no lo tome en serio encima del promedio o en la cima De ellos nunca vi nada, ni es que canten bien Ni es que tengan buenas rimas Y cuando yo le dije no al fin, dijo que le ofendí, va Dijo que le ofendí, va Se ofenden por decir la verdad Solo piden atención, la tendrán Siempre fui la solución, la razón me la dan La razón me la dan Siempre juego Yo salí primero Si hace falta, pego Nunca fue por ego Siempre juego Yo salí primero Si hace falta, pego Nunca fue por ego Nunca fue por eso M-A-R-T-I-N de regreso Ya demostré que valgo Ahora lo consolido Construyo como un albañil experto en sonido Arquitecto en mis planes Con 23 ya viví más que esos charlatanes Que siempre tanto hablan Y siempre tanto saben Que cuando tienen que hacer recuerdan lo que valen Y es que este niño no vale para nada Y es que este niño no vale para nada No hace los deberes Es que no hace nada Si yo fuera su padre seguro Que lo castigaba A ver si hoy en día me lo dicen a la cara El que sería último sería carcajadas A ver si me lo dicen a la cara Hoy en día yo me río carcajadas Siempre juego Yo salí primero Si hace falta, pego Nunca fue por ego Siempre juego Yo salí primero Si hace falta, pego Nunca fue por ego Si hace falta, pego